Ya a esta altura del año uno se pierde, arranca el partido, Zanar Musa y la pelota, la conexión con Gabriel Deck, el argentino posteado ante Hayes Davis, el duelo que planteaba la Euroliga, el movimiento, los dos puntos para el Tortu a pura velocidad de Tavares, este es Peter Cornelier, se postea Gabriel Deck, otra vez a jugar la Hayes Davis, buena asistencia, eso es lo que tiene Gaby también en el poste bajo, temporada claro que sí, con este también, Hayes Davis, ante Deck, buena defensa de Gabriel, recupera Tavares, cachetea a William Goff, La intenta salvar, le cae, regalito de Navidad para la volcada de Gabriel Deck, dos puntos para el Real de Santiago Que empezó con mucha más actividad, siempre observamos a Valde, igual le dejo el tiro todo el día Sí, claro, ahí se postea Gabriel, otra vez en el duelo con Hayes Davis, a ver qué hace en esta Gabriel, va para el eje, no, va para la línea de fondo, qué golazo metió, a pesar del empujón de Hayes Davis, los dos puntos para el Tortu, mire, mire qué delicia Sabes que se trastabilló porque le sacó el apoyo, claro, pero igualmente giró hacia el otro lado, qué delicia, en serio, en ningún momento hizo paso En el general de espacios Le da descanso a Calates también Musa, Gaby Deck, algo más, triple también para Gabriel Deck, mamita, el partido del Tortu, 25 a 11, gana con contundencia el Madrid Recupera Gabriel Deck con el rebote defensivo Chacho Rodríguez y le logra el balón Está tomando demasiadas, demasiadas opciones Motley, ¿no? Juego interno para Tavares, asistencia para Gabriel Deck Atención a Calates É A Canva